Gracias por llamar a Recambios de Motocicleta Capacho Nuevo. En este momento no podemos atenderle por ser día feriado. Pero puede dejar su mensaje después de oír. Solteras ninfómanas en tu ciudad quieren conocerte para encuentros sin compromiso. Llama ahora para hablar con ellas totalmente. Con esta inversión en criptomonedas puedes ser tu propio jefe y disfrutar de un nivel de vida sin igual. Yates, viajes, masajes, caviar, pregúntame cómo llamando al 777-23-JESUCRISTO TE AMA. Por eso quiere salvarte. Haz hoy mismo tu donativo llamando al 432-550-698. El 25 de septiembre llega a las librerías el nuevo libro de Fabián Cebarrio. Usted se encuentra aquí. De cómo las filosofías clásicas pueden ayudarte a ser un mejor primate en un mundo difícil de comprender. Un momento. El jefe publica un nuevo libro. Oh, qué emoción. Esto no me lo puedo perder. Además, lo va a presentar en vivo y en directo en Madrid y Barcelona este mes de septiembre. Voy corriendo a su página personal, www.fabiancebarrio.com, para informarme. Ahora, grandes ofertas bolivarianas. Carne mechada para arepas, solo 250 dólares el kilo. Harina de trigo, 80 dólares el kilo. Disfruta de la opulencia bolivariana esta Navidad, a partir del 1 de octubre. Oh sí, las solteras ninfómanas te esperan. Son muy calientes. Encuentros esporádicos totalmente gratis. Capítulo 3. Machismo en la empresa. La sociedad heteropatriarcal tiene como una de sus consecuencias la diferencia de trato entre hombres y mujeres en el mundo de la empresa. Debemos evitar la cosificación de la mujer como objeto sexual, dado que esto resulta una... Un anciana rumana descubre que usaba de cuña para una puerta una piedra valorada en un millón de euros. Instagram censura una portada de interview de 1998 de Marlene Moreau. Una despedida de solteros se salda con 17 divorcios y sin matrimonio. Unos investigadores crean una pomada a base de doritos que hace transparentes a los ratones. Desde nuestros estudios secundarios en Vientián, Laos, para toda la comunidad hispanohablante de Georgia, estos son los minutos del odio, con Theodor Bompard Kapuscinski y el auspicio de Grindr. Jessica, ve preparando el licor del polo y los hielos para cuando termine esta mierda, que ya sabes que fresquita me gusta más. Ah, hola. Buenas noches y bienvenides a los minutos del odio. El informativo semanal de FAC News para machirulos heteropatriarcas opresores y furros. Ignoren el hecho de que haya tantas piñas en el estudio. He tenido que comprarlas porque... Porque estaban de oferta en el Mercadona. Bueno, seguramente se habrán dado cuenta de que el presentador habitual de este espacio no está... ¡Eh! ¡Yo quiero que lo presente Fabián! ¡Cancelo mi suscripción! ¡Calla puta! Fabián está muy ocupado presentando su nuevo libro en España. Así que si quieres asistir a una de las presentaciones, ve a su página web para obtener más información. La dirección está aquí abajo. Y mientras tanto estoy yo. No creo que noten la diferencia. Lo cierto es que emanó tanta o más credibilidad que él. Antes de comenzar, nos ha hecho un resumen de lo ocurrido en estas dos semanas de ausencia informativa Walter Donovan Yupanqui. Buen día. Les habla Walter Donovan Yupanqui desde la redacción de Radio Caracol con el auspicio del arzobispado de Mondoñedo y Sex Shop Suspiritos. Antonio no tuvo mucha oportunidad de hacer demasiados estropicios, dado que por fortuna para el país pasó una veintena de días en un palacio en Lanzarote. En esos 20 días, a su polémica mujer le crecieron tres tallas las mamellas. La charo de la guadaña dijo que lo de Cataluña no es concierto, pero como se enojaron los independentistas, dijo luego que a lo mejor sí lo era. Antonio a continuación, resurgió de sus cenizas, se fue a África y se puso a legalizar inmigrantes a cambio de que le votaran en las próximas elecciones. Luego defendió otra cosa, y de los creadores de que el virus no existe para una manifestación feminista pero dos días después hay que meter en la cárcel a quien no lleven a Sobuco. De que la amnistía es inconstitucional pero luego es necesaria para la convivencia. De que el cupo catalán es injusto pero después necesario, llega ahora que pedir la expulsión de inmigrantes ilegales es racista y xenófobo si lo dice Abascal, pero si lo dice él, es un ejercicio de responsabilidad. Finalmente, Antonio se fue a Andorra a una competición de bicicletas de montaña. Hay que reconocer que con esas gafas de aviador el tío da para paja. ¡Qué bueno está, cabrón! Aunque imagino que incluso cuasimodo tendría un polvorón si llega a desplazarse en avión privado, luego en helicóptero, luego en Super Puma, luego se queda a sobar en un hotel de 2.000 pavos la noche, finalmente se va a una zona VIP de una competición de bicicletas y se deja 30.000 napos en tres días. Con buena picha bien se jode. Por cierto, que a tenor de los negros votantes de Antonio, la novia cadáver ha dado una patada al avispero rojo asegurando que si tiene una hija, quiere que pueda salir a la calle con falda corta. Algo que para la rojambre es absolutamente intolerable. Solo ellos pueden decir eso de, sola y borracha quiero volver a casa. Si lo dice otro de otro partido, entonces es fascismo. Alcina mientras tanto preguntaba a la raposa sobre esta maniobra del sanchismo para traerse negros baratos y quedaba en evidencia que el día que lo creó, Dios estaba levemente distraído. ¿Sin inmigrantes o no? Nosotros necesitamos inmigrantes regulares en España, sí. ¿Por qué? Porque tenemos zonas y actividades económicas en las que necesitamos maniobra. Hostelería, construcción, pesca, agricultura y es evidente que esto es así. ¿Y eso coincide usted con el presidente Sánchez? No, eso coincido yo con cualquier persona sensata que se acerque a las necesidades objetivas de un país. Y por eso nosotros... Porque al presidente le han reprochado que por haber dicho justamente eso mismo, que España necesita mano de obra inmigrante, haya generado un efecto llamada. Sí. Es que, pero usted, con la mayor crisis de inmigración irregular... Usted también ha generado un efecto llamada ahora. Al regresar de su monacal retiro espiritual, Antonio, con energías renovadas, ha anunciado uno de esos congresos súper transparentes que organiza la Sociedad de la Nieve de vez en cuando para hacer rodar cabezas. En la cuerda floja se encuentran lambán, tudanca, espadas, barbudo, lobato y paja. Porque no se puede combatir el fascismo si hay gente tocándote los cojones. En el ámbito judicial, el putisó está de enhorabuena porque ha conseguido colar a una pijo progre de jueces y juezas para la pedrocracia en la presidencia del CG Pajote. Fíjense si esta será una noticia tétrica, que están contentos y se felicitan tanto los rojos como los azules, que ahora mismo empieza a ver como una gran mancha violácea. Como un gran cardenal. Un moretón. Para Félix Bolaños, la gran noticia es que la presidenta tiene Valleye. Sin duda algo de crucial importancia para poder desempeñar su cargo. Como la flamante presidente es disidencia controlada, lo primero que ha hecho ha sido disentir controladamente. Señor, este Consejo tiene ante sí otro gran reto. Defender la independencia judicial, piedra angular de nuestro Estado de Derecho. Es una de las funciones que el Consejo General del Poder Judicial va a desempeñar. Ningún poder del Estado puede dar indicaciones, instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Les explico cómo va a funcionar la cosa. Ahora mismo esta tipa y broncano van a estar exactamente dos semanas intentando parecer independientes. Y tal vez incluso desafiando levemente al gobierno, pero todo en apariencia. De boquilla con el peneplácito de Antonio. Y cuando la gente se haya olvidado de ellos, se plegarán a las exigencias del putisoé como cualquiera que tiene un carguito. Y si no me creen, al tiempo. En la apertura del año judicial dio también un discurso el fiscal general del Estado, que tuvo los santos huevos de soltar lo siguiente. En todas las democracias occidentales y también en la nuestra, la repercusión mediática del proceso penal convierte en ocasiones a éste en un instrumento de confrontación, mucho más allá de su inicial y trascendente importancia, la de descubrir el delito y persuadir al delincuente. El sistema, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, no funciona en el contexto actual. A las carencias estructurales de la justicia española se suma un procedimiento que tuvo su razón de ser en unas coordenadas decimonónicas, pero que ahora no es eficaz, ni eficiente, ni garantista. ¡Ah! España necesita un cambio de modelo procesal, ya que la repercusión mediática de algunos juicios lo convierten en un instrumento de confrontación. Y esto, ¡esto! lo dice el pavo, que tiene problemillas con la justicia por filtrar información de un ciudadano privado a los medios de comunicación y que mientras filtraba cosas privadas decía que había que apurarse para que no le ganaran el relato. ¡Manda cojones! El de la pija progre no ha sido el único nombramiento de bulto esta semana. El exministro Escrivá, el héroe del pajaporte, se ha hecho con el control del Banco de España. Este señor no es sólo el artífice del carnet de manubrero, no. Él fue quien introdujo reformas en el sistema de pensiones y es el responsable de la implantación del ingreso mínimo vital. Y ahora, desde su puesto de poder en el Banco de España, le va a tocar hacer un análisis imparcial y sincero de la viabilidad de estas reformas. Es decir, es el profesor que además hace el examen y lo corrige, igual que un independentista convocando un referéndum. Como Antonio siempre tiene la hemeroteca para recordarle su pasado casquivano, aquí tiene lo que pensaba antes de lo de politizar las instituciones. Le reconozco que nosotros cometimos, por ejemplo, en la pasada legislatura un error, y es nombrar de gobernador del Banco de España a un ex responsable político como Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Fernández Ordóñez, recordarán ustedes, era secretario de Estado de Zapatero. Y en aquel momento aquello fue un revuelo del copón, porque eso de que un político del gobierno pegue el salto inmediatamente del gobierno a una institución que tiene que fiscalizar al gobierno, sólo pasaba en la época de Franco, quien entre pantano y pantano puso al frente del Banco de Borbonia a su ministro de Hacienda. Y ahora se retoma con Escribá la vieja costumbre franquista. Escuchen al ministro de Economía. Por menos no hemos tenido la ocasión de escuchar un Con Franco esto no pasaba, ¿no? Eso yo creo que tenemos que agradecerlo. Pues sí que pasaba, igual que ahora. Pero esta no es la única polémica que ronda este nombramiento. Primero resulta que Escribá aprovechará su cargo para, empleando de excusa el feminismo paritario, echar a gente que le cae mal, realizando una caza de brujos. Lo segundo y más grave, que según un diario fascista francopantano, Escribá oculta patrimonio y tendría una sociedad instrumental que emplea para pagar menos impuestos. Ustedes son muy jóvenes, pero Antonio cuando llegó al poder hace seis años, echó a patadas a Maxi Muerta precisamente por eso mismo. Esto les da una idea de la dilatación de upite que Antonio ha sufrido en estos últimos seis años. Escuchen al Antonio de la hemeroteca. Y es que en mi caso, si yo tengo en la ejecutiva federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Ese es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles. Para que se hagan una idea del mérito que tiene Antonio a la hora de vampirizar las instituciones, quiero que vean un listado de cómo se encuentra la situación en este momento. Con este último movimiento, solo le falta al putisoy controlar con un exministro socialisto el Matadero de Agulo, la Plaza de Abastos de Cudillero y la Casa Museo de Valle Inclán en Villanueva de Arosa. ¡Ay, se dice Villanueva de Arosa, fascista! ¡Cancelo mi suscripción! ¡Calla puta! Una breve pausa para la publicidad y volvemos enseguida. ¿Qué le diría Epicuro a Elon Musk? ¿Y diógenes a una celebrity de Instagram? Es más, ¿qué te dirían los viejos filósofos a ti? ¿Sí? ¿A ti? Eres más griego de lo que piensas. Todo lo que te pasa le pasó antes a ellos. Tus problemas son los mismos y sus recetas para la vida siguen estando vigentes. Sin embargo, el hombre moderno con su extraña habilidad para complicarse la vida los ha olvidado o malinterpretado. Es hora de volver a ellos. El escritor y aventurero Fabián C. Barrio ha recorrido el mundo en busca de respuestas y las ha encontrado en los filósofos clásicos, cuyo pensamiento ha modelado quienes somos hoy. Ellos nos ayudarán a subsanar la duda más roedora a la que se enfrenta el primate moderno. ¿Cómo coño consigo estar bien? Acompáñame en un viaje de 3.000 años para conocer las cuatro artes de vida más importantes del pensamiento griego. El estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo y el cinismo. Ellos nos enseñaron a controlar los placeres, a lidiar con el deseo, a distinguir aquello que podemos y no podemos controlar, a sobrellevar los miedos y a cultivar la belleza. Usted se encuentra aquí. Aquí es un divertido e irreverente viaje al pasado para traer al presente, a nuestras aceleradas vidas del siglo XXI, la filosofía que lleva siglos ayudándonos a vivir mejor. La aventura del pensamiento es la más importante de tu vida. ¿Estás preparado para vivirla? Usted se encuentra aquí, de Fabián C. Barrio. Publicada por Deusto. Estos nombramientos coinciden con el arranque del curso político, marcado por un discurso de Antonio que solo resulta tolerable porque miente más que habla, y es muy probable que no lleve adelante ninguna de las barbaridades que dijo en él. Para empezar, Antonio se jactaba de estar al frente de un gobierno moralmente intachable. Moralmente intachable, moralmente intachable. Bueno, moralmente intachable depende de con quién lo compares. Si lo comparas con Burkina Faso o con Cuba, pues sí, sí, ahí el presidente tiene razón. Hoy hay un gobierno limpio que nació hace seis años después de una moción de censura como respuesta a la corrupción, a la quiebra territorial y a los recortes del estado del bienestar. A ver, lame paredes, pisa verdes, pega mocos, chupa chicles. Vamos a creernos por un momento eso de que los ataques a la pobre presidenta Vergoña y a tu hermano el portugués errante son todos una ensoñación de la ultraderecha. ¿En qué punto de ese gobierno transparente y comprometido contra la corrupción dejamos tu apoyo a los catalanes mangadores? ¿Y las reformiñas que has hecho para exculpar a los políticos que roban? ¿Y los andaluces que han extraviado ya no se sabe cuántos millones y aquí no ha pagado nadie el pato? Siguiente perla de la sanguijuela mala sangre. Borbonia tiene un problema de vivienda por las políticas franquistas de las últimas décadas. Comprar o alquilar una vivienda, sobre todo en las grandes urbes, es una misión imposible para amplias capas de nuestra población. Por tanto, tenemos que hablar claro, porque si España hoy tiene un problema de vivienda es por el fracaso de las políticas neoliberales que se han practicado durante las últimas décadas. A ver, fofisano, malandrín, tubérculos o plagaitas, que lleváis gobernando 14 de los últimos 20 años. ¡Qué cojones de políticas franquistas! Tú mismo llevas 6 años dando palos de ciego, montando ministerios de charos e indultando zascandiles. Y lo que habéis conseguido con vuestra puñetera manía de meter la mano en todo, es joder todavía más el mercado. Llevamos 10 años construyendo menos de lo que el país necesita, porque las administraciones tenéis el suelo agarrado como garrapatas y convertís cualquier proyecto inmobiliario en un infierno burocrático. ¡Mira este gráfico muñeco zurdo apocalíptico! ¿Te parece normal? Viviendas públicas, dice el muy chupacharcos. ¿Cuáles? ¿Qué viviendas? ¿Esas 100.000 que ya estaban terminando de colgarles los percheros o las 250.000 que llevas dos años prometiendo? ¿Quieres resolver el problema de la vivienda? ¡Mira lo que hace mi ley! ¡Cenutrio apaga fuegos! Ha quitado todos los impedimentos legales del alquiler y la oferta se ha disparado un 200% en Buenos Aires y el precio ha bajado un 20%. Pero no. Hacerse a un lado y dejar a la gente hacer sus cosas es demasiado complicado, ¿no? Lo que hay que hacer es poner más trabas legales, más tasas, más impuestos, más regulaciones, convertirlo todo en un fango legal del que solo se libren ocupas y listillos. Bueno, voy a calmarme. A ver qué más dice este cazurro rompebotas. Y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen y de la que se benefician ciertas élites de nuestro país y vamos a agravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto. Porque independientemente de lo que piensen algunos o algunas, España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, por cierto fabricados en España, más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos Lamborghinis. Pues mira, era de esperar que lo dijera el calandracas este. Llevan la sexta, lo país y lo ser, repitiendo dos meses que en Bonia, es rico aquel que cobra más de 30.000 napos anuales. Así que espera que te van a quedar temblando hasta los empastes con la hostia fiscal que se avecina. A ver si creíais que lo de Cataluña se iba a pagar solo o imprimiendo billetes. ¿Es millonario su hermanísimo? No, ese no, que vive en Portugal. A ese le importa un cojón que le suba los impuestos a los ricos en España. Ese se ha pirao, como cualquier millonario que tenga al menos un dedo de frente. Lo de los Lamborghinis, pues no sé qué quieren que les diga. En España se matriculan unos 30 al año. Si crees que la fiesta te la van a pagar 30 pringaos, vas listo tú. Ay, manipulador fascista, te paga alianza popular, no todos los ricos tienen Lamborghini, cancelo mi suscripción. Calla puta, pues me valen los datos de lo país. Dice lo país que hay 850 ricos que podrían comprarse un Lamborghini. Es decir, Antonio dice que tocándole los cojones a 850 personas, estos van a pagar las necesidades de 47 millones. Para que nos lo aclare, vamos a hablar con el mismísimo presidente, Antonio I, el prometedor. Aló, presidente. Como me gustaría ser un pollo para encularme y hacerme sudar. No, 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 a mí no me vengas con tonterías, que yo no soy el blandurrias del Fabián Cebarrio. A ver, desgraciado chupa botones, aclárame qué cojones pasa con los Lamborghinis. Que acabaremos por prohibirlos para ver si así terminamos de espantar a los últimos ricos que queden. Entonces, si he entendido bien, tu plan sin fisuras es acabar con la gente que tiene pasta e importar negros. Claro, Kapuscinski, porque los ricos no nos votan. Pues nada, bebe cuescos, a pastarla por ahí. Pues sí se puede. Ahora que el measábanas mamacallos este diga que mejoren transporte público, considerando cómo está el tema de los trenes en Españita, que día sí y día también descarrilan, se averían o se incendian dejando a todo Dios en la estación con cara de gilipollas, ya me dirás. Así es el socialismo. Te invita a emplear un transporte público al borde de la desintegración senil, un pavo que para trayectos de más de 50 kilómetros se coge el Falcon y para trayectos de menos el Super Puma. Y que usa un coche de medio millón de pavos. Hay que tener cara de titanio de ese que se usa en las prótesis de cadera. Antonio tiene todos los motivos del mundo para sentirse orgulloso. Este ha sido el mes de agosto que más empleo ha destruido de la historia debido fundamentalmente a que el gobierno ha dejado de contratar innecesariamente a gente a lo loco. Pero no se preocupe, eso lo solucionan en septiembre sacando más plazas para gente que luego en la ventanilla te diga que te falta una fotocopia y que pidas vez otra vez para dentro de tres meses. Sin embargo, este espectacular incremento del paro ha sido justificado por la vicepresidenta y ministra de Empleo Lady Paro en reciente rueda de prensa. La culpa de que se destruya empleo no es del gobierno, es siempre de los empresarios. Si se destruye empleo bajo un gobierno socialista, es bonito. Donde no sube el paro es entre los altos cargos de la administración. Dado que el gobierno de Antonio se ha convertido en una agencia de colocación kirchnerista, se cerró con 433 altos cargos y 1.174 asesores en ministerios, organismos autónomos, agencias estatales, autoridades administrativas y demás pesebres, lo que supone un crecimiento del 58% con respecto a 2017. En Madrid, Doña Rogelia ha hecho el subnormal por partida doble, primero anunciando que prohibirá los patinetes en toda la ciudad porque al parecer alguien atropelló a una vieja o algo. Hasta ayer, el tío defendía que todos fueran libres y que su modelo de patinetes, vituperado injustamente por la izquierda, era el futuro ecosostenible y vegano de la ciudad. Y poder usarlos era síntoma de la libertad que proporciona la derecha frente a una izquierda que no sabe más que prohibir y prohibir y ahora no. Ahora prohibirlos está bien. Pero ojo, esto solo aplica a los patinetes. Las bicicletas del Bicimad tienen un polvo mágico de las hadas y no provocan ningún tipo de conflicto. Otra promesa incumplida por Doña Rogelia tiene que ver con Madrid Central. Había dicho que acabaría con él y tras los retoques que ha hecho, ahora resulta que cerca de un millón de coches no podrán entrar en el centro de la ciudad porque los pingüinos mueren de calor en la Antártida. Por eso, o por los 200 millones de euros que ha presupuestado el ayuntamiento en multas para este año. Yo creo que es por los pingüinos, no sean mal pensados. Como era de esperar, ha defendido la postura del Ayuntamiento de Madrid, el inmediato superior de Doña Rogelia hará posa dos peares en reciente rueda de prensa. A mí me dijera el cura de Carcasía que es bueno para las tortugas que cumplamos todos los mandatos de la Agenda 2030 y seamos eco-resilientes, paritarios y sostenibles, ¿lo sabes? Pues… ay, no sé, a mí me parece que no me sale tan bien el acento gallego. Y en cuanto al tema de Loblas de Palafruyel, como estaban todos los de Esquerra y Junts de vacaciones, no ha pasado demasiado. Solo ha ido la charo de la guadaña al Senado para explicar el tema de los impuestos. Esta es la explicación que ha dado. Y lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Usted puede utilizar nominalistamente las expresiones que quiera, pero lo que dice el acuerdo es lo que dice. Y lo que no dice el acuerdo, como usted decía, no lo dice. Como alcalde huelso que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Yo no sé a ustedes, pero a mí me ha quedado diáfanamente claro. Y mientras todo esto ocurría, se colaba en los titulares mi amiga Jessica. Jessica, una chica de moralidad intachable que están viendo en sus pantallas acompañada de mi casi hermano Ábalos. La noticia, que no veo por qué tiene que ser noticia la verdad, es que cobraba un salario, algo totalmente normal, dado que desempeñaba una imprescindible labor en la empresa pública INECO, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana bajo la dirección de Ábalos en aquel momento. También se dice, se afirma, que Jessica pedía a mi amigo Ábalos 1.500 euros al día por desplazamientos. Poco me parece considerando sus habilidades de traducción del francés y el griego. Lo cierto es que yo pongo los cojones en el fuego por Ábalos. Él es una persona íntegra y desde luego ultra feminista. Si no, miren. Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político, un proyecto para construir un país sin desigualdades y en el que las mujeres se sientan libres, vivas y seguras. Esto lo grabó en esa época dorada en la que tenía a mi amiga Jessica en plantilla. ¿No es enternecedor? Y en las noticias de las provincias españolas de Ultramar, el régimen de Nicolás Maduro ha emitido una orden de detención contra su rival político porque no se puede combatir el fascismo si hay gente tocándote los cojones. Hostia, ¿de qué me suena esta frase? Vito Quiles o la cólera de Dios ha querido preguntar al forúnculo argentino que ha gemado de Cataluña en común por el asunto y de repente al portavoz le ha dado un apretón. Pero no ha sido la única ocurrencia del Gran Maduro esta semana. Las redes han enloquecido cuando el presidente ha decretado que a partir de ahora la República Bolivariana de Venezuela celebrará sus navidades en octobre. Otro momento inolvidable protagonizado por Maduro fue esta intervención al lado de su novio monedero en la que teorizaba sobre dónde se fabrica la internet. ¿Quién es el único país del mundo que produce el internet de todo el planeta? No sabía. ¿Ustedes saben? ¿Quién es el único país del mundo que produce el internet? ¿Dónde se produce internet en el planeta? No saben. Mira, un poco de muchachos aquí, como de 20, 30 años o 40, ¿no? Fíjate, Juan Carlos. Es el monopolio. Es el monopolio. Tiene el monopolio, las máquinas de producir todo el internet. Si usted va para ahorita a, ¿qué le digo?, a Japón. O se va a... ¿a dónde, chico? A Siberia. Y se conecta allí en una cuenta Wi-Fi. Ese Wi-Fi que tiene ahí, ese internet, que le llegue allá tan lejos, viene de las máquinas de internet de Estados Unidos. Y seguro que me dejo muchas noticias en el tintero, pero me suda el rabo moreno que me lo reprochen con furia porcina en los comentarios. Lo cierto es que estoy hasta los cojones de todos nosotros. Hasta aquí los minutos del odio de hoy. No olviden nombrar a todos sus amigos en cargos de confianza como si su gobierno fuera la mafia. Huelguen de los cojones a los ricos o arránquenle las tripas para que no vuelvan a producir un solo huevo de oro. Abran sociedades instrumentales para desgrabarse el IVA de la luz. Celebren las navidades cuando les salga de los santos cojones. Coman gusanos, sean resilientes, veganos, ecosostenibles y planchen de madrugada. En definitiva, sean subnormales. Un abrazo con arrimón de puta, viva México cabrones, si se puede. Y ahora limpiar el sable, Jessica. ¡Ay, pues es una vergüenza que hagas publicidad de tu libro en los minutos del odio o en cualquiera de tus vídeos! No deberías mercantilizar nada. Tu labor es estar atornillado al ordenador haciendo vídeos completamente gratis. ¡Qué asco! Otro youtuber, asqueroso, que pretende ganar dinero. Eres un pedido, un pesetero. ¡Mi, mi, 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 cancelo mi suscripción! No puedes evolucionar, no puedes escribir libros. Y si los escribes tienen que ser gratis. ¡Todo gratis! Sigue publicando vídeos, no mereticas nada, no saques dinero de nada, pesetero, ¡qué asco! Y además con ese ruido del cerdo, que no lo aguanto, no lo soporto, no lo quiero, quita el ruido del cerdo, opina lo que yo diga. No hables mal de Vox, no hables mal de Díaz Ayuso, te pagas oros, te paga el putizoe, la tierra es plana. No me gusta Kapuscinski, tienes que hacerlo tú, no tengas vacaciones. ¡Mi, mi, 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 mi! Haz lo que a mí me apetezca, haz los vídeos que yo quiera, cancelo mi suscripción.